El Ministerio de Relaciones Exteriores y ANACAFé renovaron un convenio de cooperación interinstitucional. Este permite promocionar el café guatemalteco en el extranjero desde las misiones diplomáticas. Señor Canciller, el trabajo interinstitucional que desde 2018 venimos desarrollando con el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido muy exitoso. Convenios como este que renovaremos en breve facilitan la coordinación de acciones que permiten alcanzar mejores resultados para el país y en este caso la promoción de las exportaciones de café. Con este tipo de acciones se logra el acceso de los productores de café a nuevos mercados en distintos países. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de sus representaciones diplomáticas, está implementando exitosamente una estrategia de diplomacia económica y comercial en conjunto con ANACAFé. Y con el gobierno de que más personas en el extranjero degusten y reconozcan las excelentes bondades, aromas, sabores y mezclas con las que cuenta el país. Como lo establece la Política General de Gobierno, el doctor Alejandro Yamate, estamos fortaleciendo la presencia en los mercados existentes e identificando nuevos compradores para ampliar las exportaciones. Actualmente, países como Turquía, Francia, Tailandia, Corea, Emiratos Árabes Unidos, República de China-Taiwán, entre otros, consumen el grano guatemalteco. Actualmente, países como Turquía Valería Monero Un científico 2 2 CC por Antarctica Films Argentina